con Mary Zamora desde la clandestinidad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Mary. Quisiéramos conocer, se ha dado esa orden de prisión en su contra. ¿Qué aspira usted y qué espera justamente de las declaraciones formuladas por el presidente? Buenos días. Muchas gracias, María Derezo. Buenos días a todos los oyentes y televidentes. Bueno, en este proceso de desarrollo y radicalización de la lucha social y popular en el Ecuador, por toda la inconformidad que existe frente a la política autoritaria y perpotente del gobierno y del régimen de Rafael Correa Delgado, también se ha radicalizado toda la persecución, toda la represión contra los dirigentes de las organizaciones sociales y populares del Ecuador y el magisterio no está al margen de esto. Frente a esta situación, nosotros hemos sido claros. Nosotros hemos dicho, como William Paz Niño, presidente de la UNED del Guayas, que hoy somos parte y objeto de toda esta persecución política del régimen. Vamos a ir a la fiscalía, evidentemente. Vamos a dar nuestra versión, nuestra verdad de los hechos del 30 de septiembre. Pero lo que hoy estamos exigiendo al fiscal tercero de los penales es la ciudad de Guayaquil. En primer lugar, es que disponga al juez 27 de la Plagrancia, que revoque la orden de detención que tenemos, sigue, hora, fecha y lugar. Notifica nuestros abogados en nuestro casillero para que nos presentemos a dar nuestras declaraciones con todas las garantías necesarias en el marco de la libertad que queremos y tenemos derecho William Paz Niño y Mary Zamora. ¿Cuándo lo harían eso? ¿Perdón? ¿Cuándo lo harían eso ustedes? Cuando se revoque la orden de detención que es ilegal, que es inconstitucional, imagínense, el 22 de octubre, día viernes, teníamos la notificación del señor fiscal para ir a declarar. Al mismo tiempo, habíamos, como tiempo valga la reiteración, consticado por escrito al señor fiscal que el viernes 22 a las 3 de la tarde, como responsa en los archivos del Consejo Nacional Electoral y de la UNED y de la misma fiscalía, el Consejo nos había convocado a las 3 de la tarde a una reunión de trabajo y de coordinación, ya que el Consejo Nacional va a ser parte de la asesoría técnica, va a dar toda la asesoría técnica y va a ser vedor del proceso electoral de la UNED, del cual yo soy su presidenta nacional del Tribunal Electoral Nacional. Por lo tanto, fue justificado el diferimiento para presentarnos, a dar nuestras declaraciones. Pero en vez de darnos la fecha, la nueva fecha, para ir a declarar que en el debido proceso esto es legal, da la casualidad de que lo que escuchamos el día sábado 23 en la cadena sabatina, fue nuevamente insistir el señor Rafael Correa en insistirle a los jueces que deben de ser juzgados, Mary Zamora de la UNED, por los acontecimientos del 30. Es decir, todo esto es parte de las órdenes, de las disposiciones que el señor Rafael Correa, de manera grotesca, grosera, da en su cadena sabatina, todo lo sábado, a los jueces y a los fiscales contra todos aquellos que pensemos distintas y actemos diferente al régimen. ¿Le teme al gobierno, Mary Zamora? ¿Perdón? ¿Usted le teme al gobierno? Mire, yo quiero decirle al señor Rafael Correa, y si estuviera con usted frente a las cámaras, lo haría sin testañar, sin dubitar, quiero decirle al señor Rafael Correa, que su persecución a nosotros no nos amedrenta, no nos asusta, no nos atemoriza, y mucho menos nos va a silenciar. Todo lo contrario, señor Rafael Correa. Hoy más que nunca levantamos nuestra voz de protesta, firme, caliente, valorosa, para continuar desenasparando de esa política antipopular, neoliberal, de esa política autoritaria, perpetuante, y todas sus cadenas de mentiras, de insultos, de ofensas, que sábado a sábado es cosa en el objetivo de convencer a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, aquí continuamos hoy más que nunca, convencidos que solo la lucha es camino de victoria. Quiero agradecer a Mery Zamora desde la clandestinidad, ha estado junto a nosotros, hemos tomado esa información vía telefónica. Nosotros continuamos.